bueno que tal un saludo muy buenos días para todas y para todos hoy señor gracias por este nuevo día viernes veintiséis de julio del dos mil veinticuatro avanza avanza este mes de julio a la carrera ya estamos celebrando cuatrocientos ochenta y ocho años en Santiago de Cali y hoy la invitación tiene que ver con la jornada de empleabilidad que vamos a tener ahora aquí en el parque vamos a tener la posibilidad cien empleos con promoambiental cien cien empleos con promoambiental aquí en este espacio hay que traer la hoja de vida venir aquí de una vez a que le hagan como la entrevista hay que aprovechar ahora que casi no hay mucha gente aquí sentada han llegado de a poquitos están llegando de a uno y aprovechar al máximo el tema de la empleabilidad en el día de hoy esto va hasta la una de la tarde hasta la una de la tarde tendremos el tema de empleabilidad traiga la hoja de vida es con promoambiental y si usted tiene experiencia y ha trabajado en alguna de estas empresas pues que bueno que bueno que puedan a la oportunidad la opción de disfrutar de compartir un empleo en esta época que se requiere al fondo pues el profe mosquera haciendo la ronda de ejercicios lo que se hace en horas de la mañana ya los adultos mayores ya salieron del parque del escenario a esta hora ya quedaron estos grupos que están haciendo sus actividades físicas en este espacio y lo seguimos invitando pues para que nos acompañen repito hasta la una de la tarde con el tema de la empleabilidad son cien empleos los que dicen que hay en promoambiental valle promoambiental cali entonces las personas que en estos momentos estén sin empleo que tengan la posibilidad pues los invito para que vengan al parque recreativo y cultural la horqueta se puedan traer la hoja de vida y puedan participar de esta actividad de empleabilidad en el día de hoy muchas actividades mañana estará el cisben ahí en el cdi cuna de campeones mañana habrán otros eventos también en la ciudad y el domingo pues no olviden el reinado del adulto mayor en buena aventura estaremos con el adulto mayor en buena aventura allí también en bitaco la presentación del grupo de danza folk en bitaco ahí muy cerca a la cumbre y bueno varias actividades para este fin de semana esta última semana del mes de julio entonces no olviden traer la hoja de vida venir a disfrutar al máximo en el escenario de todos los espacios que tenemos gracias a la alcaldía de santiago de cali secretaría del deporte y la recreación de level y televisión comunitaria la fundación fanalca también ese vínculo que tenemos aquí en este escenario en este espacio que hace parte de los escenarios de la ciudad de los que disfruta la gente en santiago de cali allá está la persona encargada de las hojas de vida ahí está esperando que va llegando la gente aquí para el tema de la empleabilidad tienen hasta la una de la tarde para que traigan hojas de vida aquellas personas que en estos momentos vean la posibilidad en esta convocatoria que es de promo ambiental poder de participar y de tener un empleo ya que muchas veces a esta época muchas personas se encuentran fuera de una empresa sin hacer absolutamente nada y ya llega pues prácticamente mitad de año en adelante también donde están los gastos de la casa donde está el tema de lo normal y sobre todo el fin de año no bueno mira aquí está doña gloria haciendo ejercicio qué bueno saludamos a ella toda la gente que viene al parque a disfrutárselo a pasarla bien a don octavio me dicen que está en inglaterra qué bueno a don octavio el grupo también de breakdance andan por allá en inglaterra saludamos a don héctor allá también este grupo de salsa de baile que está en turquía y a la gente que a diario comparte con nosotros estas imágenes la gente que a diario disfruta al máximo con toda la información que tenemos desde la de la linda cali que cumple 488 años y desde la comuna 20 donde están todos los programas comunitarios y que queremos albergar aquí tener la posibilidad de albergar todos estos programas en el parque recreativo y cultural la orqueta invitaciones van y vienen para este fin de semana pero aquí están los adultos mayores otro grupo haciendo aquí el bingo estamos en el bingo es el bingo que más premios entrega este es el bingo que más premios entrega y nos vamos de paseo para donde es que vamos el domingo al reinado del adulto mayor van para buena aventura ya tiene todo listo o no no va a ir bueno nos vamos para buena aventura y el martes nos vamos para donde para donde nos vamos el martes para donde es que nos vamos el martes el domingo nos vamos para buena aventura el domingo con la reina eso la reina la reina mora pero el día martes el día martes nos vamos para el darien lago calima esta mujer echa muy bueno a los bus bancanos estos grupos yo estoy invitado yo voy a ir no me vas a salir con que me vas a dejar del bus yo ya voy a ir un saludo para Judy y para toda la gente hola al vallanel Zambrano mire la alegría que irradian estos grupos silencio arranca el bingo y arranca el bingo un poco de plata la lucita la lucas del viernes la plata vea la plata llama la plata vea la maría vea con la mera plata vea mera plata saludito a Patricia Bedoya cual es Patricia Bedoya aquí me dice que saludito a Patricia Bedoya están diciendo por aquí a Rubiela Osorio al vallanel Zambrano un saludo Alba que bueno poder compartir imágenes desde el parque recreativo y cultura entonces si tienen jóvenes que necesiten empleo díganles que traigan la hoja de vida ahora hasta la una de la tarde para que puedan presentarse en la empresa promo ambiental que está haciendo la convocatoria requerimos hojas de vida para la empresa promo ambiental en estos momentos hasta la una de la tarde se van a recibir hojas de vida aquellas personas que no tienen empleo y que ven la posibilidad ahí en promo ambiental de tener una opción de trabajo nosotros hacemos una ronda para cerrar aquí desde el parque recreativo y cultural La Orqueta en Siloé Cali, Colombia 488 años celebrando el cumpleaños de Cali tenemos algunas actividades el lunes no olviden en la glorieta ahí adelante de la glorieta en la entrada de la comuna jornada de limpieza vamos a tratar de hacer una jornada bien interesante nuevamente educación ambiental y todo lo que se requiere allí para que ese separador que está terriblemente impactado pues se pueda mejorar hola Cecilia un saludo arroja Cecilia Dios los bendiga igualmente amén bendiciones para ti tu familia todo ese parche que anda en esas zonas de Estados Unidos la gente que está en Canadá Panamá Puerto Rico donde la gente nos comparte sabemos Toñito me imagino que hoy en el mejorcito Toño un saludo para nuestro amigo Toño los amigos que están en otros sitios habíamos hablado con Liliana Cortés Villamil en Panamá un saludo también y para la gente nuestros colombianos caleños vallecaucanos que andan en otras partes del planeta que están allá en España muchas personas nuevamente repito en España nos comentan Javid hola un saludo que bueno se han ido personas de Siloé personas de las comunas de Cali personas de de la ciudad y otros sectores andan buscando una nueva alternativa de trabajo en el caso de España están en Inglaterra ya vamos a enviarle un saludo a Octavio que era nuestro profesor de Breakdance y me dicen que anda en Inglaterra le ha ido muy bien gracias a Dios y bueno todas las cosas positivas bendiciones para todas ustedes para todos la verdad es que el día a día que nos gusta compartir a pesar de las adversidades de las dificultades hay que pedirle a Dios todo lo que tiene que ver con el tema de salud todo lo que tiene que ver con el tema de la familia a veces nos dejamos agobiar los problemas son más fuertes incluso y eso nos lleva a enfermarnos por eso hay que estar por encima de todo ese tipo de situaciones pedirle a Dios que todo va a mejorar si tenemos problemas de empleabilidad ya llega el momento donde vamos a tener la opción de tener empleo hoy hablando del empleo tenemos la posibilidad con una empresa que está aquí de que presenten las hojas de vida para promoambiental promoambiental que estará aquí prácticamente recibiéndose se están recibiendo hojas de vida hoy necesitamos alrededor de mínimo 100 150 personas porque hay como 100 empleos y que tengan la posibilidad de venir aquí aquí a este punto a traer su hoja de vida traiga su hoja de vida hasta la una de la tarde estarán pues aquí recibiendo las hojas de vida y requerimos urgentemente pues la participación de la gente para que puedan disfrutar de este eh vale si es que ya lo voy a decir no me hará que perturba ahí están entrevistando la gente claro venga párese aquí venga vale vale ya les decimos la gente está trayendo su hoja de vida va a traer nieto o no eso que traiga la hoja de vida es una gran oportunidad claro y saludo a Octavio no que está allá Octavio que era nuestro profesor de breakdance aquí un saludo bueno estamos recibiendo las hojas de vida aquí la gente puede traer su hoja de vida recuerden hoy es para Promoambiental Promoambiental que es una de las empresas prestadoras de servicio de aseo en la ciudad hoy están requiriendo aquí personal van a estar aquí hasta la una de la tarde entonces invitamos no ah bueno invitamos a la gente que se haga presente con el tema traiga su hoja de vida aprovecha esta oportunidad es una opción estamos en julio terminando julio ya prácticamente tener la opción de empleo desde agosto pues es una buena alternativa y ahora que ya llega prácticamente fin de año bueno vamos cerrando nuestra nota desde el parque recreativo y cultural la horqueta 488 años cumple nuestra ciudad Santiago de Cali tenemos 488 años de historia en estos 488 años han pasado cosas extraordinarias también hemos tenido cosas terribles pero hoy Cali esta ciudad pujante que se prepara para diferentes eventos pues lógicamente hoy invita a todas y a todos a disfrutársela en estos 488 años cierro la nota pues con estas imágenes de lo que hace Mosquena aquí con el grupo miren eso también tiene que ver mucho con la disciplina de comer diferente en la casa de compartir alimentos distintos de cambiar el hábito de consumo en la casa y lógicamente los ejercicios combinados con un buen hábito de comida de manejo de comida en la casa pues nos van a ayudar a mantener esos fortalecimientos de los músculos el trabajo del cuerpo y sobre todo pues que realmente esto es una gran oportunidad para el tema de la salud feliz mañana para todas y para todos muchas gracias por acompañarnos desde Siloé Cali Colombia Héctor Fabio Ospina feliz 488 años en esta celebración del cumpleaños de Santiago de Cali